hola hola qué tal cómo están yo aquí con más video tutoriales para ustedes el día de hoy les voy a enseñar cómo guardar e importar patches en main stage ok pues yo aquí tengo un par de patches que ya hemos estado trabajando en los vídeos tutoriales anteriores y pues vamos a usarlos para ponerles el ejemplo de guardarlos aún no los he guardado están este están guardados con el concierto es decir que si yo cierro este concierto o lo eliminó prácticamente se perdió el patch entonces lo que vamos a hacer es guardar nuestros patches por si los quieres usar en algún otro template o si deseas mandárselo a alguien de tus amigos o alguien de tu equipo de alabanza que vaya a hacer algunos efectos de sonidos para teclados entonces es necesario saber cómo hacerlo es muy sencillo vamos a esta opción que dice acá de nuestro patch list hay un asterisco nos ha de hecho se llama patch list actions aquí nos damos abrimos el damos clic y nos da un menú en la última opción que dice save as patch guardar patch o guardar como le damos clic y podemos a renombrarlo si tú quieres yo así le voy a dejar y le damos exportar o que guardar ahí está ahora cómo saber lo que realmente si no los guardo pues vamos a dos formas agregando un patch vacío o yendo acá a la a la a esta opción y le damos cargar cuando debemos cargar se dan cuenta aquí está el patch lo podemos importar traerlo a nuestro patch list vamos a dar para cargar ahí está o también regresamos a este que estaba si yo lo voy a dejar y podemos ir a la sección de abajo donde dice yo ser patches patches de usuario le damos clic y si se dan cuenta hay unas carpetas también donde te pueden vas a guardar algunos presets que tú quieras hacerlo para este instrumentos auxiliares o sea en todo ese rollo y también tus patches aquí está nuestro patch es la misma ubicación le damos y ahí está mira está guardado y puedes cargarlo ahora en qué carpeta está ubicado porque a veces queremos sacarlo resulta que luego no lo encontramos entonces también se los voy a mostrar vamos a minimizar acá nos vamos aquí al menú de nuestra computadora de mac nos vamos a donde dice go en home y aquí tenemos es donde están las las carpetas de los documentos descargas music movies pictures todo ese asunto nos vamos aquí donde dice music le damos doble clic e incluso aquí está este itunes logique todas las algunas carpetas pero está esta carpetas de patches si se dan cuenta yo les los he coloreado de naranja eso lo puedes hacer dándole doble clic y seleccionar algún color que desees por ejemplo rojo aquí están dos habilitados dos pero lo voy a dejar en naranja para que así tengo ubicadas mis carpetas ok listo entonces abrimos acá y aquí está nuestro patch sale y ya este archivo tú se lo puedes mandar o puedes guardar en algún otro folder si se dan cuenta que en mi escritorio tengo algunos patches y es así como yo los muevo ahora otra otra de las formas rápidas de guardarlos o guardar en algún folder externo yo lo que hago es esto lo pongo más o menos así seleccionó la el patch que yo deseo ya guardar lo arrastro a mi escritorio o a una carpeta lo voy a arrastrarme a mi escritorio y lo suelto ahí está nomás acomodamos esto para minimizarlo se llama piano pads y sins aquí está y viceversa si tú acabas de adquirir un patch y ya sea en el folder siempre viene un concierto o un icono un archivo con este icono como con una consolita es muy sencillo y es la misma forma así como arrastramos seleccionamos el patch así lo vamos a hacer acá mira seleccionamos y arrastramos este archivo y lo soltamos aquí en nuestro patch list vieron ya se cargó el patch si quieren voy a borrar los demás o no todos los que tienen el mismo nombre para dejarlos ahí y así es como podemos a cargar nuestros patches por ejemplo tengo un patch acá que se llama este la de a live de gilson son son los patches que elaboró así es que si ustedes están interesados ahí está disponible aquí es un patch elaborado con capas y todo ese asunto está en secciones si tú acabas de comprarlo arrastrarlo y guardarlo en tu carpeta lo puedes guardar aquí otra una vez más desde acá no lo voy a hacer o lo puedes arrastrar directo al al folder ok aquí a la a nuestra carpeta de el disco para que cada que tú quieras usarlo y puedas a ocupar lo menos lo voy a arrastrar el son a live y ya está y ahora sí si queremos usarlo voy a borrar este agregamos un pacho vacío me voy aquí donde se paga el libro y yo ser paches y aquí hasta la damos clic y ya cargo nuestros presets ahora porque porque guardar esos en la carpeta suponiendo que yo estoy usando este template pero tengo otro template que quiero usarlo vamos a cerrar esto vamos a guardar no voy a guardar los cambios ya se supone que nuestro patch está guardado en nuestro disco nuestra carpeta de paches del usuario y voy a abrir un nuevo template por ejemplo yo tengo un template acá que elabore para todos los paches que estoy haciendo que estoy diseñando por cierto si lo si les gustan algunos de los paches en la descripción les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan ver los los vídeos sale aquí tengo unos paches los voy a borrar y este es el template que estoy usando y aquí vamos a arrastrar nuestro patch mire vamos a abrir el patch que acabamos de cargar suponiendo que ya hoy estoy este es mi template el preferido el favorito y yo quiero a importar mis paches acá ok ahora vamos a agregar aquí lo dice cargar podemos agregar importar ambas uno no más ahí está mi piano y ahora vamos a hacerlo de la otra forma vamos a importar en nuestro patch desde esta desde esta sesión de usuarios el que está al aire bien y ya está en este para este template y este patch está este configurado todos los todos mis ajustes ok entonces se dan cuenta y ya lo tengo todo personalizado e incluso los sonidos me salen por un por un medidor de los entonces ya está todo listo y si quiero usar mi piano y ahí está también sale vale entonces es así como podemos importar y hacer todo ese movimiento de paches la verdad es sencillo y así es que se les dejo este vídeo espero que les sea de gran ayuda para ustedes nos vemos en el siguiente vídeo que dios les bendiga bye bye